Confenalco Antioquia cree en la transformación del territorio a través del deporte. Por eso, fue aliado estratégico y patrocinador oficial de las finales de los torneos departamentales Ullaba 2020. Le damos gracias a Confenalco porque gracias a ellos se debuta este torneo. Y con este torneo podemos seguir adelante con este deporte que nos gusta a todos. A mí me gustó porque llegamos a la final con nuestro equipo, luchamos duro para llegar. Me divertí jugando este torneo y lo quiero seguir haciendo. Muchas gracias a Confenalco por ello que estamos jugando este torneo y por ello quedamos campeones en este torneo. Confenalco sigan haciendo nuevos eventos por motivar al niño a seguir buscando y a seguir queriendo ser el mejor jugador. Excelente participación, excelente gestión. Darles las gracias primeramente. Y que sigan haciendo esa gran labor que hacen, motivando a jóvenes, futbolistas, niños. 1.500 menores de edad fueron beneficiados de Ullaba a través de esta estrategia que le apuesta al deporte social. El fútbol aficionado hoy día es una industria. Y una de las industrias que también fue afectada por la pandemia del COVID. Entonces, desde el mes de octubre empezamos a motivar a los clubes para que si había posibilidades en los municipios, ir retomando las actividades para que esta industria no se paralizara del todo. Y agradecerle altamente a Confenalco por esta vinculación, por este respaldo. Para nosotros es un grato placer acompañar a los chicos desde muy pequeños en estos procesos deportivos. Adicional, le inculcamos valores a través del deporte para que ellos lleguen a ser deportistas completos. Para la Caja es un gran logro apoyar a la Liga Antioquia en estos procesos, porque esto contribuye a que los niños y los jóvenes se proyecten.